¡Quiero ver! ¡Así que pasen adelante! ¡Cacique vs. Ray-Ven! Yo solo adelanto, ¡cacique vs. Ray-Ven! 8x8, 3 entradas, totalmente libre. Empieza Ray-Ven, así que háganme cura, ¡háganme chancha! Empieza Ray-Ven, enseguida genera la conmoción, te lo mato, yo tengo visión. Así que ve muchas películas, por eso en la plaza se convierte en predador. Sexual es genial, lo podemos entender. Se trataba de rapear como Drake, no de coger las menores como él. Empieza Ray-Ven, un rapero que ya es Ray-Ven, un rapero que es inédito. Soy Ray-Ven, tú no te llevas que enredito, soy Ray-Ven, un rapero esquizofrero. No! No, te estoy matando, empieza este juego. Hijo de puta, tú eres muy ciego. Viene tiempo sin competir, volvió del retiro, pa'l retiro de nuevo. Bien, bien. Ok. ¡Tripo, tu brazo! Ok, ok, chis, ok. ¡Tripo, tu, uno! Verga, mano, cacique. Ese flow estuvo nuevo. La verdad lo vi, me dieron hasta el celo Sigue rapeando como yo Seguramente un día de esto Si que llegas lejos Hablemos de las cosas serias Porque en mi mente hay una enciclopedia Así que no entra a la tienda de zapatos La gente se los quita y mira medias Mira lo que te voy a decir Raven, esto va antes de partir Tus canciones son muy buenas cuando te haces un free Pero las mejores canciones me las debes a mí ¿Lo entiendes, maldito maricón? ¿Lo entiendes, maldito maricón? Que yo si era una lacra en esto de la producción O solo porque no te alcanzaba pa' Miguelón La verdad a mí no me alcanzaba pa' Miguelón A clase sí, por eso fue que te cambió Tú también tienes buenas canciones Lo mejor es cuando el coro te lo escribo yo ¿Verdad? Eso es verdad Si escucharon cielo, eso es realidad La canción era mía Él me la quiso robar Me dio pena Enseguida se la fui a entregar Se la fuiste a entregar Si esa canción que sacamos Salió por tu canal Y tu manager está acá Pasaste del abuelo pa'l papá Hijo de puta, tú no eres mi hermano El comunismo se apoderó del ser humano Porque pasaste del español al venezolano La verdad es que hace que enseguida me duela Tiempo 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 Málaga Álata dura Papá Vamos a la cuenta ¡Tres, dos, uno! ¡Se le echó a Cacique!